El recorridazo del señor Beto Quintanilla lleva por nombre Narcos Encañonados, dice Si están viendo la lancha Quítenle unos dos costales Para que puedan cruzarla Y escondanse los carales Y peleen muy bien los ojos Por si vienen federales Lo comentó un pensamiento Cuando cruzaron el bravo Fíjense en aquel gabacho Que se mira trabajando Se me hace que es un soplón A mí que va a denunciarnos Un carro lleno de narcos Llegaron hasta la orilla Puestaban muy bien el clavo Como buenos policías Pero lo que había devuelto Entre lancha y mercancía Los narcos muy desgustados Todavía se dieron vuelta Y al otro lado del río Ellos no se dieron cuenta Estuvieron en la mira De distinta de playeta Pescaron cerca del río Amatero y preguntaron ¿No has visto pasar a un hombre Que tiene fianza brincar? Dime dónde lo encontramos Y te daremos quebrada Y te daremos quebrada La lancha La lancha cruzó dos veces Al tema volvió vacía Solo el dueño y el dinero De toda la mercancía Luego voló una marioneta Que en el cielo se perdía Muchas gracias